A balazos fue asesinado Jesús Pedroso, más conocido como El Mocho, en el Corregimiento La Vega, jurisdicción del municipio de Chimichagua, Cesar. Jesús Pedroso fue asesinado a tiros dentro de un billar de su propiedad en el Corregimiento La Vega, zona rural del municipio de Chimichagua, Cesar. Se conoció que el hombre presentaba dos heridas por proyectil de arma de fuego en la región escapular y dos en la región infraescapular, siendo trasladado al hospital del municipio de Pailitas, donde ingresó sin signos vitales. Según versiones de algunos testigos, al lugar llegaron dos hombres pidiendo unas cervezas y cuando la víctima dio la vuelta, le dispararon en varias oportunidades y huyeron del lugar. Sin embargo, la Policía Nacional reportó que al lugar llegó un particular con el cual sostiene un intercambio de palabras y posterior a ello lo agrede con arma de fuego, causándole las heridas antes relacionadas. El victimario huyó del lugar en motocicleta con otro particular hacia el Corregimiento de Saloa, zona rural de Chimichagua. Autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles de este homicidio y ubicar a los responsables. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.